para hablar de una actividad que estaba prevista para el día de hoy. Bueno, debido a esta situación de agravamiento de la pandemia, se posterga. Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un placer, un gusto estar con ustedes. Bueno, estaba previsto hoy que se realizara una importante actividad que tiene que ver con la LUC, aquí en el departamento de Rocha. Bueno, la situación es que se agravó toda la pandemia y esto los obliga a ustedes a suspender una actividad que tiene que ver con una conferencia de prensa para hablar del referéndum de la LUC. Y en cierta medida también para apoyar a los compañeros y compañeras que de distintas organizaciones están haciendo esa tarea militante formidable que es juntar firma por firma en cada lugar, en cada barrio, en cada zona. Y particularmente, bueno, tocaba hoy Rocha y mañana Maldorado y bueno, decidimos a partir de la conferencia de prensa que hizo el Sindicato Médico, el Instituto Paster y un conjunto de corporaciones científicas dando cuenta de la situación alarmante que teníamos por 2.700 casos de COVID, 19 fallecimientos, pero sobre todo la recomendación que hacían de generar las condiciones para que el gobierno hoy tome decisiones de fondo en términos de bajar la movilidad y en ese caso nos pareció oportuno suspender la gira hasta tanto no se esclarezca cuál va a ser la posición que hoy se va a tomar y cómo nos vamos a tener que mover de aquí en más, ¿no? Claramente, bueno, ustedes decidieron entonces seguramente posponer esta actividad hasta que se pueda desarrollar este tipo de eventos, de actividades en otros puntos del territorio nacional. Esa es la idea, es posponer esta actividad. ¿Cómo se va a seguir, Fernando? Sí, sí, ir vamos a ir. El tema es ver con claridad cuáles son las medidas que hoy el gobierno toma en términos de movilidad, en términos de políticas compensatorias sociales que ojalá hoy se tomen porque hay mucha gente que está... Pasándola mal. ...pasándola realmente mal, realmente mal. Y eso implica que hace ya un año que se instaló la pandemia en Uruguay, muchas de esas personas perdieron su empleo en ese principio de pandemia y no lo han logrado recuperar, y esto significa, digamos, un agobio desde el punto de vista económico, pero también perder el trabajo mucho más que perder los ingresos, también es perder un anclaje en la vida, un lugar donde uno construye, transforma, construye compañerismo, construye identidades. Entonces, obviamente que esas personas que fueron 100.000 al principio de la pandemia han tenido un golpe muy duro durante varios meses, 60.000 puestos de trabajo se han perdido durante el año 2020, probablemente en estos primeros meses del 2021 ese número haya crecido mínimamente, 100.000 uruguayos han entrado o han caído por debajo de la línea de la pobreza, y este es un número dolorosísimo, mucho más cuando la mitad de ellos, 50.000, son niñas y niñas uruguayas, es decir, las impancias del Uruguay, que claramente se comprometen con una circunstancia, digamos, no deseada, que es caer en una circunstancia económica muy dura. De hecho, ayer yo daba un dato en cuenta de Facebook, que desde que el presidente declaró la no obligatoriedad, 30% de los niños dejaron de ir a la escuela. Y si uno empieza a ver dónde fue que dejaron de ir, básicamente o mayoritariamente es en contextos críticos, y esto da cuenta, digamos, de la brecha que se puede armar cuando se toman decisiones que no toman en cuenta las vulnerabilidades que tienen, o los derechos vulnerados que tienen determinados grupos de familias, y en este caso niñas y niños. Se han tenido instancias de diálogo con el gobierno para justamente tratar de atender este tipo de situaciones, los casos más complejos, qué es lo que se dice, qué soluciones ven ustedes en el horizonte para todas esas personas que, bueno, la están pasando mal, como señalabas, ¿no? Y la situación se agrava cada vez que llega el invierno, sabemos que es más complejo todo. El cual, nosotros le hemos planteado al gobierno un conjunto de medidas, 12 medidas, pero así, las más gruesas era el salario de emergencia, básico de emergencia, para las personas que se habían quedado sin ingreso, estas son 300.000 que no tienen ningún ingreso. Habíamos planteado una canasta básica de servicios públicos, 180 kW de energía eléctrica, 15 metros cúbicos de agua, fuentes siglas de internet y una garrafa de forma tal que las personas, además de los ingresos, no perdieran los servicios públicos tan importantes en la actual época de la humanidad, que se suspendieran los lanzamientos y los desalojos en pandemia. Y al mismo tiempo le hacíamos una serie de planteos en términos de empleo, pero uno de ellos claramente era la inversión pública y que se acelerara el anuncio del gobierno de invertir 1.200 millones de dólares en obra pública ha parecido un anuncio importante, pero que todavía no se ha visto con claridad dónde se van a colocar esos recursos ni cuáles van a ser las obras, más allá de algunas que sí se anunciaron, y nos gustaría ahí tener la visión un poco más clara de qué tiempo se va a impartir esta cifra importante que generará empleo, y al mismo tiempo la necesidad de las compras públicas a empresas uruguayas. Esto implica, no es que estemos promoviendo comprarle al que produce caro y mal, sino acá hay muchas empresas pequeñas y medianas, incluso grandes, que producen con buenos niveles de competitividad, que pueden resultar un poco más caras que empresas internacionales, pero cuando uno hace la cuenta final, luego que los trabajadores no tienen empleo, fueron al seguro de paro, no aportaron a la DGI, no aportaron a ningún impuesto, la cuenta termina siendo que hubiera sido más barata comprar en la industria nacional y al mismo tiempo eso favorece el trabajo uruguayo, pero por sobre todas las cosas dinamiza el trabajo en un momento donde nos está pegando fuerte la pandemia desde todo punto de vista, desde el punto de vista sanitario, con esta cantidad de casos enormes que hubo ayer, desde el punto de vista humano, con lo que le estoy planteando de la pobreza y la caída de los puestos de trabajo, y es necesario entonces tomar medidas que atiendan lo sanitario, lo social, lo económico, de forma tal que se den respuestas a un momento en Uruguay, yo le diría dramático, para decenas de miles de familias. Y bueno, hoy no sé cuáles van a ser los anuncios que va a tomar el Consejo Milito, pero hace semanas el movimiento sindical viene diciendo que es necesario construir un diálogo entre el gobierno, los partidos de la oposición, las cámaras empresariales, el CNT, a los efectos de buscar salidas que contengan el mayor apoyo político y social, y que de alguna manera una experiencia como esta la llevó adelante el ministro de Economía de la época, Alejandro Echugarri, no necesariamente juntando todas las partes, pero sí conversando con el sindicato bancario, en plena crisis financiera, con los partidos de la oposición, con los partidos de la cohesión, que en ese momento él mismo integraba, y fue buscando salidas que finalmente permitió que Uruguay saliera en clave democrática de una crisis muy importante. Yo creo que este es un momento para un tipo de diálogo de ese volumen, pero bueno, la voluntad no depende de nosotros, sino del Poder Ejecutivo, pero nosotros estamos abiertos a aportar lo que tenemos para tratar de que Uruguay salga adelante con los mayores déficits sociales posibles. ¿Cómo es la relación hoy con el gobierno? ¿Cómo se está llevando el PIT-CNT con el gobierno, Fernando? No, diálogo hay. Lo que no hay es entendimiento, digamos. Si uno dice que no hay diálogo, le estaría mintiendo a la población. De hecho, en lo que va del gobierno, ya hemos tenido varias reuniones con el presidente, un sinnúmero de reuniones con el Ministerio de Trabajo, tanto con el ministro como con su secretario o el director de trabajo, unas importantes reuniones con distintos ministros cuando así ha sido necesaria, de forma tal que el diálogo existe. El problema es que entre los planteos sindicales y las decisiones que toma el gobierno han existido diferencias importantes y la más importante tal vez sea la falta de inversión social que se ha tenido durante todo este año, incluso la CEPA lo ubica en el país de América Latina que menos se ha invertido en el tema de asistencia social en medio de la pandemia. Y esto lejos de alegrarnos nos debería, digamos, o al menos a mí me duele porque hay familias que efectivamente las han padeciendo. Usted me podrá decir, bueno, que hay otros países que su base, es decir, el lugar de donde comienza la crisis será peor que el nuestro. Sí, pero no esperemos a empobrezarnos más, porque de esta crisis sin duda el país va a salir más pobre con un producto bruto más chico y con mayor cantidad de uruguayos y uruguayas por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, digamos, un dato de este tipo tiene que tener políticas que de alguna manera compensen las circunstancias sociales que a un conjunto de uruguayos y uruguayas está tocando pasar. Y cuando decimos circunstancias es, en muchos casos, hambre. Volviendo al tema de la LUC, con todo esto que está pasando, ¿cuáles son los argumentos que ustedes tienen con respecto al referéndum? ¿Por qué hay que acompañar el referéndum de la LUC? ¿Por qué hay que adherirse? ¿Por qué hay que firmar? ¿Qué es un poco lo que le dicen a la gente? Hemos tenido estas últimas semanas las experiencias personales de haber salido todos los días a la calle. Habiendo suspendido una vez la ida a Rocha también por una explosión de casos precisamente previo a la conferencia pasada del presidente y esta hemos salido al interior y hemos salido a Montevideo con una serie de argumentos. Uno que para mí es de los principales, que es la forma que se elabora la ley. Es decir, esta ley es urgente consideración en un estudio que se hizo entre las facultades de Ciencias Sociales, en particular el Instituto de Ciencia Política y el Parlamento, para analizar cuáles eran las leyes que se aprobaban con mayor calidad democrática en el debate. La que surgió de las peores calidades democráticas en el debate eran las leyes de urgente consideración y particularmente aquellas que se las denominan leyes hombres. Es decir, que contienen dentro de una misma ley artículos vinculados a la educación, a la seguridad, a la inclusión financiera, a la vivienda, en fin, a casi 30 temas. Y eso lo tiene que abordar el Parlamento en 90 días, 45 en cada Cámara. En estas oportunidades, en ambas Cámaras, nos convocaron para que el CNT, fundamentalmente en el Senado, hablara 30 minutos sobre casi 500 artículos. Finalizada la intervención del CNT, cero preguntas. Porque los legisladores no tenían preguntas para hacer, no, porque si no, no les daba el tiempo para aprobar la ley en esos 45 días. ¿Esta es la forma de legislar que el Uruguay precisa? Desde nuestro punto de vista, no. O sea que en este caso, desde nuestro punto de vista, la forma hace el contenido. Y, por supuesto, la mayor parte de la sociedad no conoce la luz. Este es un dato duro, muy importante. No conoce la luz, ni conoce los 135 artículos que nosotros queremos derogar. De hecho, nosotros, una parte de nuestro trabajo ha sido tratar de ser pedagógicos en tanto informar, como mínimo, cuáles son los artículos que queremos derogar. Y ahí, como la forma hace el contenido, el primer cuestionamiento es a la forma, es decir, cómo se construyó la ley. Pero si vamos al contenido, Uruguay tiene una rica historia de 100 años de tradición del funcionamiento del Consejo de Educación Primaria. Ese Consejo de Educación Primaria desapareció para transformarse en una dirección general. ¿Cómo funciona un consejo? Son tres miembros, maestros con más de 10 años de trayectoria o maestras, que se juntan, pueden convocar al inspector técnico, a los inspectores regionales, a los departamentales, al cuerpo administrativo, para tomar las mejores decisiones posibles para la administración de 350.000 niños, 30.000 docentes y cerca de 10.000 funcionarios. ¿Es posible esto sacarlo de un colegiado donde las personas intercambian y buscan las políticas más adecuadas y dejarlo en una sola persona? Desde nuestro punto de vista, no. Y como desde nuestro punto de vista este cambio de gobernanza ha traído todo tipo de prolifidades en este año electivo, al principio del año nosotros denunciamos que el comienzo de clases iba a tener enormes dificultades, que luego fueron constatadas simplemente por no haber tenido un diálogo adecuado con los sindicatos y con los actores educativos que están en cada escuela. Y entonces faltaban auxiliares, faltaba material de limpieza, faltaba material para la sanitización de los locales, tomaron decisiones erráticas. Y bueno, hoy sabemos que la escuela ha sido un problema hasta el punto de que yo le daba el dato de que la no obligatoriedad a la escuela significó que 30% de los niños dejaron de asistir y precisamente de los contextos más desagradables. Y la educación es un derecho que hay que mantener, es un derecho en los niños de nuestras infancias que hay que sostenerlo en cualquier circunstancia, cuando la educación es presencial o cuando la educación es a distancia, de forma tal que habría que tratar de volver a esa obligatoriedad independientemente de la presencialidad, pero que todos los niños y niñas puedan asistir a la escuela. En esa misma desaparición ¿qué se logró? Que no hubiera representantes de los maestros en el consejo de primaria, que no hubiera representantes de los profesores en el consejo de secretaria, que no hubiera representantes de los profesores en el consejo de educa por el mismo mecanismo que Robert Silva ingresó a la dirección de Coincena, al consejo directivo central de la ANEP. Pero en este caso se eliminan tres representaciones, o sea que Uruguay pierde representación social, nada más y nada menos que los organismos de educación, donde los directamente involucrados siempre tienen mucho para aportar. Las principales reformas educativas en el mundo se han hecho con la participación activa de los docentes y en este caso claramente se los ha excluido. Estos no son los únicos artículos de la educación, hay casi un tercio de la ley de educación que se modificó, pero yo diría que acá me quedo para ver cómo una gobernanza puede cambiar tan prácticamente una historia de la educación uruguaya muy positiva para nuestra vivienda. En otros campos, en el campo de los alquileres, bueno, allí se da a pensar que a partir de la ley la gente va a poder alquilar sin garantía. Bueno, la gente ya podía alquilar sin garantía antes de la ley. 200.000 uruguayos alquilaban sin garantía. Lo que cambia ahora, lo que no se daba eran garantías estatales para cubrir al dueño de la vivienda que muchas veces vive de esa alquiler, ¿verdad? Que tiene una pequeña casa o dos pequeñísimas casas y ese es el único ingreso que tiene. Ahora, la circunstancia ¿cuál va a ser? Que el inquilino sea buen pagador o mal pagador se lo va a poder desalojar en pocos días. Con lo cual, digamos, vamos a ver circunstancias de mucha penuria, familias que van a ser desalojadas en pocos días, en pocas semanas, aún siendo buen pagador. O familias que, por ejemplo, se vieron sacudidas por esta crisis, no pueden pagar, entonces al dueño no le garantizan el pago, pero el inquilino pierde la vivienda en un momento donde la vivienda es extremadamente necesaria para quedarse en casa cuando sea necesario. De forma tal que algo que parecía una solución importante termina siendo un golpe duro al acceso a la vivienda a las personas con menos recursos y sobre todo al mantenimiento de la vivienda para personas con menos recursos. en materia de seguridad usted sabe que básicamente hay un conjunto de aumento de penas que hace pocos días llegó al fiscal Díaz a decir yo no quisiera estar en los pies del ministro del interior porque el nivel de presionalización que va a tener el Uruguay va a ser tan alto que va a ser difícil de administrar y eso va en camino de procesarse. De hecho, en el primer año de gobierno la cantidad de presos subió en forma importante lo que puede sonar en principio como una buena noticia en términos de perspectiva es una noticia pésima los niveles de presionalización de un país hablan de lo bien o de lo mal que está el país entonces hay que trabajar mucho sobre las causas que provocan el delito no obviar que hay que tener una actitud para evitarlo pero tampoco esconder que detrás del aumento de penas no hay nunca una solución al problema de seguridad como está demostrado en el mundo y en el tema de inclusión financiera aparte de que como usted sabe ahora se va a poder encontrar con dinero en efectivo propiedades de hasta 100.000 dólares hay un tema que queda escondido que es el tema de que el trabajador cuando empieza su trabajo tiene que negociar con el empleador si le pagan por débito o sea por el sistema de tarjeta que puede ser bancario o no bancaria o si le pagan en efectivo usted cree que un trabajador que va a buscar empleo puede negociar eso con su empleador o sencillamente el empleador va a decir cómo le pagan cuando le pagan en efectivo muchas veces eso promueve la informalidad como pasaba en los 90 te pago por afuera una parte del salario te pago por afuera todo el salario y finalmente terminamos aumentando la cantidad de trabajadores informales que de hecho es lo que ha pasado en este último tiempo ha aumentado de forma importante la informalidad bueno esto tiene que ver con esta ley pero también con la penuria de la pandemia y entonces el conjunto de la ley termina siendo una ley muy regresiva para la sociedad uruguaya y en ese sentido ya habíamos alcanzado los 152 mil firmas en esta semana posterior yo creo que hay cerca de 50 mil o sea que es posible pensar que estamos cerca de 300 mil firmas y el objetivo es llegar a 700 mil y hemos llegado a 300 mil firmas atravesando una pandemia teniendo que juntar firmas casa por casa en pequeñas cápsulas y grupos muy chiquitos en la feria es decir hemos atravesado todas las todas las cosas que pueden pasar para generar condiciones negativas para un referéndum donde uno necesita los parlados el carnaval la vuelta ciclista las concentraciones todo eso no estuvo y aún así llegamos a ese número importante de firmas veremos hoy cuáles son las decisiones que toma el gobierno para saber cómo seguimos con la campaña pero parto de la base de que ya el Parlamento Uruguayo debería decidir una postergación del plazo porque la movilidad claramente está jugando en contra de la posibilidad de que la democracia directa tal cual habilita la constitución sea posible porque lo que no está siendo posible es recolectar las firmas de forma normal Fernando Pereira muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana en cadena le agradezco mucho un abrazo a toda la audiencia y bueno nos vemos pronto bueno ojalá que sí que pase todo esto rápido y que se puedan dar estas instancias de diálogo para la democracia fundamentalmente para que la gente pueda escuchar todas las campanas y estar en contacto con ustedes son instancias siempre importantes claramente si la democracia se trata de ello de poder debatir sin escondernos exacto gracias hasta un próximo encuentro las noticias más importantes del día en La Paloma FM con Johnny Cacela ¡Suscríbete al canal!